¿Qué es la elección que se decide en los tribunales? Las elecciones han ido cambiando conforme las propias instituciones electorales también han ido fortaleciendo y creciendo. De entrada, una elección que se decide en los tribunales sí es democrática, pero obviamente la será el voto directo. Es decir, aunque sí es democrático porque legalmente está establecido que una autoridad puede dirimir los conflictos, el hecho de que no se resuelva por la vía del voto directo, pues obviamente se puede de alguna forma u otra transgredir ese principio, ese precepto. Pero recordemos, la elección de 1988 fue precisamente una elección muy cuestionada porque el árbitro era el propio gobierno, el propio poder ejecutivo que estaba eligiendo al sucesor. Entra posteriormente Ernesto Cedillo Ponce de León y empieza un avance democrático. Él logra que el INE se haga autónomo y al convertir al árbitro electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, en un ente autónomo, pues obviamente le da mayor certidumbre a las elecciones. Pero han pasado sucesos en Quintana Roo que vale la pena decir que qué bueno que exista un tribunal federal electoral. Y ahí es a donde me quiero abocar. En 2005, la elección para la diputación, si no me equivoco, del quinto distrito electoral local, compiten Ludivina Menchaca contra Maribel Villegas Canché. Ludivina Menchaca en el voto directo aparentemente logra tener un triunfo, con un margen muy pequeño. El IECRO, o sea el Instituto Electoral de Quintana Roo, le otorga la constancia de mayoría, ignorando las impugnaciones directas que había hecho primero Maribel Villegas. Luego el tribunal electoral, que no me acuerdo si existía ya, parece que todavía no, no estoy muy seguro, pero bueno, finalmente la autoridad estatal, el árbitro estatal, no le da el triunfo a Maribel Villegas. Y es una instancia federal la que determina que las irregularidades y el conteo de votos establecía que muchos de esos votos que se le habían dado a Ludivina no eran realmente válidos y eran los que le habían hecho ganar en apariencia, pero que efectivamente no habían tenido el triunfo y gana Maribel Villegas Canché. O sea, si no hubiera este tipo de autoridad jurídica, pues podría haberse dicho que se cometió una injusticia como han habido muchísimas más quizás, ¿no? Luego entra Juan Ignacio García Salvidéa en el 2002. Perdón, eso fue antes del 2005. En el 2002, en la elección municipal, con Juan Ignacio García Salvidéa contra Víctor Vivero Salazar y Gastón Alegre, en el PRI, Víctor Viveros y Juan Ignacio García Salvidéa por el Partido Verde, logran tener una contienda tan reñida y unos resultados, creo que hasta por 100 votos de diferencia, que en apariencia el PRIista Víctor Viveros había ganado y la autoridad electoral podría haberle otorgado la constancia a Víctor Viveros y ahí se llegan a negociaciones. Se llegan a negociaciones que no tuvieron un fruto, como sucedió en una elección anterior, que es la de 1999 con Magalia Chach y Elba Capuchino, en donde sí llegan a un arreglo y no tienen que irse a tribunales. Aquí en esta elección, Víctor Viveros, la autoridad local parece que también le otorgó la constancia de mayoría y se va a los tribunales Juan Ignacio García Salvidéa en el 2002 y es el 8 de abril, o sea, el mero día que tenía que tomar protesta el nuevo presidente municipal es el 8 de abril cuando le otorga el Tribunal Federal Electoral el triunfo a Juan Ignacio García Salvidéa y volvemos a lo mismo, no se determina con el voto directo, no y sí, pero tiene que haber un árbitro electoral. Es decir, el hecho de que se judicialicen las elecciones tiene sus pros, aunque también tiene sus contras. Lo contrario es que, pues, obviamente el voto libre, secreto, directo del ciudadano se ve lacerado porque el resultado no es objeto de lo que se vio en las boletas, sino que tuvo que actuar una autoridad. Y los pros de que esta autoridad exista es precisamente en que no es el que está saliendo o el gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo del Estado, el que logra conseguir su propósito en caso de que quiera el titular del Poder Ejecutivo parcializar a favor de uno de los dos bandos, ¿no? Así es como de alguna manera también la oposición le pudo ganar al oficialista PRI de aquel entonces, ¿no? Que ya no es, obviamente, el partido poderoso y homogéneo que existía antes, ¿no? Y coincido, municipios que podrían llegar a este nuevo debate jurídico de esta judicialización, también Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, también, Tulum yo creo que se te fue un poco de las manos ese tema porque también ahí está muy reñida la situación, Otompe Blanco sin duda también, y yo le sumaría, estoy casi convencido que Cozumel va a entrar también en ese debate jurídico. ¡Suscríbete al canal!